Ya con una inyección se le quitó eso a rato, yo le dije hacer oficio, yo no lo estaba obligando. Otra vez, Wendy, que si vos querés hacer oficio en la casa, hacelo, si no, no lo hagas, yo no te estoy obligando, no te obligo que hagas esto, que hagas el otro, que puedes allá, que puedes hacer mis deudas, no, si usted lo quiere hacer, hágalo, si no, ya le dije ya, si usted plantea que conmigo no es vida, que yo lo agarro como que fuera un animal, la puerta está ancha, el camino está ancho, conoce donde vive y se puede ir, yo ya le dije ya varias veces, no comprende, no entiende mis palabras, creo que la tercera vez que le voy a hablar, le voy a hablar en lengua, para que me entiendas, ahora si no, pues, ya no puedo decirte más ya, porque yo ya te dije varias veces. Pero le pasa es que si ustedes no pueden vivir muchas realmente, el daño se lo están haciendo ustedes dos, o sea, si se dan cuenta el daño se lo están haciendo ustedes dos, porque se lo pasan amargados, peleando, o sea, yo entiendo de que en una pareja hay peleas, hay discusiones, eso de que ya, de que nosotros vivimos, son pajas, esas son pajas, chan, chan, pero a lo que ustedes cuentan, al extremo. Sí, ayer fue, ayer fue el domingo, el domingo, estábamos desayunando, que ella había comprado una gallina, lo preparamos entre los dos, le hicimos la comida, estábamos cenando, sobró, lo calentamos y estábamos desayunando, le dije yo que estaba mala, que sentara, estábamos comiendo, estábamos comiendo allá, y ella aquí, le dije yo, yo creo que va a ver jugar y comiendo el agua, vi que se calmó, quieren ir donde su mamá, le dije yo, le digo, hizo seña a la nena, vamos, le dijo la nena, bueno, yo la voy a dejar allá, le dije, vamos venir un rato aquí al centro, o ir a ver la jugada, y después regresarse los voy a traer, venimos, le dije, ¿cómo es eso? que solo usted, yo le dije yo, yo no toda la vida la voy a cargar, yo, de tal, de tal, de tal, si uno de hombre tiene tan siquiera una su libertad de ir a jugar, barra, pasear, su vuelta, irse, solo uno va, pura fuerza quiere que uno la cargue, que la cargue, pero quizás porque voy a la cerveza acostumbrada, sí, eso es el detalle, entonces lo que hice yo, comenzó a braviar, yo lo oí en esto, en decirle, no me da pena, no he terminado de decirle lo que iba a hacer yo, ya comenzó a braviar, ¿sabes qué le grabaste? sí, la grabaste, poné mejor, le dije, muchas gracias, le dije, se coge los platos, nena, le dije, salí para afuera, me fui lavando, allá afuera en la pila, voy a prender el chorro y tomé agua, allá me quede mejor baboseando, ahí se quedó, mira, tranquila, ni ella ni yo, fui a bañarme, bañé, me cambié, estaba aburrido, me fui un rato, mi hermano, regresé, viendo el mismo, eso es lo que quería, pero que uno esté, ella está rápido, abrazando, un rato, un rato le puede ver cariño a la mujer, lo abrazo, está durmiendo, me aburrido, como si fuera una furia, ya se da la boca, ah, si me fui, hasta si uno, toda la vida va a estar pegado, a la vez, yo me cambio, mira, ya de mis 16 años, con mi ex pareja, 16 años, me iba a trabajar, nunca, es decirme, mire, usted ya viene, usted como va en el trabajo, ya dormió, vos la jodés también, nunca, 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 porque ella quiere pesoncito, entonces, vos, cuando esperas dormir, dormite encima de ella, ahorita voy a darle, una plancha, para que le duerman, y le voy a amarrar, yo hace 16 años, que viví con la mamá, hasta acá, nunca, él se llevaba a la noche, no venía, que ella quiere, más no le puedo ir a la casa, porque, siempre que mire, lo voy a enseñar, o sea, porque opina usted, mira, usted está casi, que tomó dos caras, de ellos, o sea, quizás, tenga una idea, de lo que pase, ahí con ellos, o sea, usted no está para meter, porque acá hay alguien con su vida, pero, pienso de que, una pareja, o sea, no está bien, así como ellos están, verdad, que solo peleando, arrepiento yo, verdad, Se me parece, aunque, bueno, y si yo, a mí que estaban peleando, me parece, como que debiendo, que se lo dejo, y salen, porque no es ella. Ella dice que yo, la respete a ella, está bien, yo, 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 aquí, por ejemplo, yo fuera, mujer, fuera de la huella, ese muchacho, me iba a tirar un beso, y yo lo hubiera llamado, yo lo hubiera llamado, vení, él se hubiera venido, y ahora me hubiera llamado a mí, mira, yo tengo mi esposo, yo lo quiero respetar, porque él me encontró, en las universitaciones, él me está ayudando, me está apoyando, y andamos trabajando, todos juntos, por favor, que no pase eso, respetarme, porque yo tengo mi esposo, como ella le tiró un beso, grandota, hasta el mal, se le fue ese ratito, porque ella se le fue al mal, ella contenta, pero cuando uno le dice, sus verdades, un poco en general, pero a ella no le gusta, pero que, que ella lo haga, a uno, y yo, caigo mal, yo, tal vez yo a ver, uno en la calle, para las mujeres, como el, blanditas, uno, también quiere, echarle un vistazo, y ya saliendo, esas mujeres, que tanto le gustan, porque no las sigue, y huevala, yo, me hago loco, mira vos, hasta conmigo, incluso le ha dicho, que tanto le sigue, el pico a Brian, me dijo, que el día, y yo, es cierto, si me dijo, ay, chata, fue cuando me mandaste, a comprar no se que, y, yo ya le dije, para el reto, de las cocas, no, no me acuerdo, que, que fue que le dije, yo le voy a pedir a Dios, y voy a ver, le dije, si hay cura, para ese mal, que tener buen, y le dije, porque legalmente, no cambias, si algún remedio, hubiera, le dije, para darte, para que dejes, ese carácter, le dije, pero caso, que uno anda ahí, afuera, chingando mujeres, o que se lo hicieran a ellas, y que era, ya está bueno, pero si nada, uno viene a tragar contento, yo cociné ese día, feliz, perdí, comía, nada, como la gran diana, aquí sentada, yo, porque no aguantaba, yo viendo tele, estaba, y salí para afuera, yo tengo hambre, no venía la porción, ya se iba a comiendo, yo no me voy a comer, yo solo le dije, no tenía hambre, no, si, pero, yo no sé, para mí es esto, yo no me enojo, que si aquel le tiro un beso, yo, si, yo no, no viste, no vi, no pasó, no pasó, ajá, pero ella tiene que haber un petar, porque si llega viene otra mujer, por chingar así, bonita, me tiran beso, ay, se te arma la tercera guerra mundial, por Dios, yo, yo, para eso no tengo problema, porque ya, por mí, me da la pena, decir, mi amor, que es que el otro, el domingo hace ocho, le digo, me dijo un muchacho, voy a ir a la chava que es, tu novia que, es mi mujer, le dije, ajá, con el cuidado de la bajo, me dijo, mira, pues es mi mujer, y anda conmigo, le dije, si ella te suelta a casar, es su pedo de ella, le dije, yo la llame y le acuse, que era conmigo, es su pedo de ella, le dije, porque yo tampoco, no te le puedo decir, le dije, que es mi mujer, la buena gala, y es mi mujer, y anda conmigo, le dije, ya tengo, y de nada te sirve, que te voles reata con el cliente, y si la mujer, la mujer tiene la llave, a quien, tiene el acceso, a quien deja entrar y salir, ya vos te puedes, te van a un ejemplo, el preen te chulea, la buena gala, un ejemplo, y vos te devanas, y te devanas, por defender a la buena, y al final, la buena gala, y se va con el preen, es la mujer, la que tiene, el sí o el no, ya depende, desde la mujer, ¿verdad? ¿por qué creen? yo pienso que la mujer, decide, el hombre llega, hasta que la mujer, se lo permiten, dicen por ahí, o a alguien, si la mujer dio permiso, tú no vas a tener eso, o chucho, como si, o si, o sea, la naturaleza, si la mujer dice no, no, porque, uno, se tiene su límite, para respetar también, si es cierto, uno está de chucho, o sea, por naturaleza, desde el hombre, o sea, netamente, chucho, uno mete mano, hasta donde, hasta donde, ya no te den nada, hasta donde, mete el gol, pero, si la mujer dice, bueno, calmate, que hay una falta, detenerte, y si uno está, yo le digo, que discute, y si uno está de necio, uno está de necio, ya de una vez, le sacan la tarjeta roja, y le truenan la cara, a veces, por abusivo, por no respetar, porque hay personas, que le dicen, no, vos calmate, y necio, y ahí le truenan la cara, por no respetar, y lo tienen merecido, pero, a todo esto, como le digo, como bien decir vos, que si a vos te tiran un beso, o sea, a la güey le va a caer, como que mal, verdad, como que pata en ayunas, pienso, que está mal, y como güey dice, que por todo lo hacen, por mí, no, también no lo digo, bueno, yo creo que tengo mis manos, y aquí sigo, yo de pie, como quiera, con deuda encima, pero ahí voy, no, mientras que Dios me tenga, con salud, y con fuerza, voy, donde sea, horas de la noche, trabajar, yo no me asusto, porque yo si soy, no me gusta estar con mi trago, como digo el chido, soy chambiador, bander, barra, pero de ahí, mientras, pero, mi carácter, yo le dije a la güey, no, vas a cambiar, no, cuando menos, y tal, voy a hacer, que voy a salir, ya nunca me vas a hacer, ni mis hijas, ni la moto, nada, me voy, ya jamás, me vas a ver, hasta a punto, tendría que, solo, porque mirá, no hay Dios, con todas mis hijas, ya fuera, para ir por medio, y es cierto, a morirme, o que, pero, lo que pasa, que mis hijas, no las puedo dejar, pero, mira pues, a todo esto, de tantas discusiones, que han habido, entre ustedes dos, nunca, vos le has dicho, a la Wendy, o sea, nunca las has ido, a dejar vos, directamente, de su mamá, hablar con su mamá, no sé, mira, pero la otra vez, le dije yo, me voy a irme, váyase, yo ya no hago, váyase, y es un de las cosas, que estás enamorado, allá, le dije, un día, le dije, me voy a irme, hermano, con el mira, tu pedo, si le das posada, le das camas, aquí le dije, yo, le digo, yo, 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 si he hecho la Wendy, que me vaya, no quiere, ya son varias veces, si no quiere ir, no quiere, quiere, la otra vez, creo que pasó eso, que se llamó, que la frasa de garra, que mi madre, yo sé, yo no tengo dinero, me van a mi madre, de pucha, que vaya, yo no le voy a tener miedo, ni le voy a irme, a la ley, porque con la ley no se fuera, pero ahí, mira la Wendy, yo sé, y si ella va a hacer eso, que lo haga, pero el día y mañana, que me voy a responder, porque yo luego voy a salir, yo no le voy a irme, yo no le voy a dar, a nadie, porque no soy un hijo, para mi cariño, la vida, yo voy a salir, voy a trabajar, para dar lo que les prestaron, lo que voy a hacer, para salir, voy a salir, por mis hijas, y que nunca me guste, ni yo a ella, nunca me guste, nunca me guste, no esperes eso, no, no, no esperes, no esperes, no, pero mira, para poder decirte, que ella se ha ido, con la Elvira, y todo eso, pero por qué, vos la aceptas nuevamente, también, porque mira, el otro día, se fue, me había enojado, bien enojado, me miran, una lástima, me valía tanto, me voy a ir para las piernas, ya estaba, solo para, como pasar a la verdad, y un cuate, le emocionan, echando a la chela, sentado, tranquilo, pensando, que puta, uno se aburre, que eres una, dame esa voz, santa, santa la voz, ya cuando llego, cuando mi mamá, le dije, se queda aquí con las patojas, y me las mira, váyame, si vengo, no vengo, le dije, les encargo, váyame, llego, ahí estaba metida, la buena, sí, güey, sí, que ustedes, las patojas, que no sé qué, que no sé cuándo, yo, yo hago pichina, y yo, bien dormido, y en la mañana, para que no le diera nada, se levantó a cocinar, y yo, y yo, va a cambiar, y salió, de borrisa, le daba la Wendy, en la voz, ya, y el maduro lo dijo, a cocinar, tranquila, cocinar, yo, 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 me pusiera así, al lado de la Wendy, por ejemplo, que yo fuera Wendy, si a mí, me dijeran, me voy a sentarte aquí, platicando, de todo lo que me dicen, va a tener esta vez, unas dos, tres palabras, voy a agarrar, ajá, tengo razón, ya voy a tener,